community pobobo está peinado si Transfer� valleys por la pared gracias Rostroba ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Loli! ¡Vamos! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡No frenes! ¡Vámonos para abajo! ¡Venga, José Ángel! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Venga, bea! ¡Venga, cariño! ¡Antonio! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, luches! ¡Vengan los de mi pueblo! ¡Vamos, blena! ¡Vamos, blena! ¡Qué buena gente! Dime a tres por detrás y cuatro. ¡No tienen mucho! ¡Ahora es que se creen con los últimos! ¡Gracias!